La idea es que el Alcotest marque cero y cumplió. Ahora no es un logro, lo ideal es que durante la noche de celebración de Año Nuevo y siempre sea así. Francamente es difícil, pero sí se puede. Es importante que la gente tome conciencia de que es peligroso conducir bajo el efecto del alcohol porque las sanciones son muy altas y segundo se produce un daño, una responsabilidad muy grande, el daño a una persona. El llamado es a celebrar con responsabilidad el fin de semana largo que se aproxima por motivo de Año Nuevo. El majadero llamado de no beber si va a conducir y un recetario de tragos sin alcohol son parte de la iniciativa. Yo no bebo nunca, ni cuando manejo ni cuando no manejo, pero creo que es súper buena esta campaña porque el que bebe se accidenta, pero no solamente afecta a él, sino que choca a los otros que no beben. A mí no me gusta el alcohol, yo no tomo nada, pero yo tengo hijos grandes ya y bueno, encuentro que es ideal para ellos esta campaña. Y ellos se cuidan, o sea, ellos nunca manejan si toman. Carabineros se desplegará en toda la región, por ello en Talcahuano también se realizó la campaña. El último registro de Navidad tuvo 16.000 controles con 40 conductores sorprendidos manejando con alcohol en la sangre. La idea es reducirlo a cero. Me encuentro que es una buena decisión para que los jóvenes se cuiden y en este caso piensen en su familia, igual que no solamente se afecta en ellos, sino que también en la familia. Lo importante es que cumplan y que aprendan que la palabra prevención es para que no ocurra ningún tipo de daño a las personas y a los terceros. Durante el fin de semana largo tenemos controles, digamos, en los distintos puntos de la comuna, a modo de prevención, que carabineros se vean, digamos, en las principales vías, para que los conductores puedan conducir y estar con tranquilidad. Pero el llamado es general, no solo a los conductores, la responsabilidad también recae en los peatones. No dejemos solos a las personas que pasen en las vías autorizadas, que no sean irresponsables, y sin duda cualquier celebración en nuestro país tiene que ir aparejada también de un sistema de sensibilización, de control y de socialización de prácticas que tienen que ser comunes. Cuidarse uno mismo es la consigna. La decisión pasa primero por la cabeza y luego por sus manos. Si va a beber simplemente, pase las llaves. Un fin de año, felicidades y que lo pases muy bien.